Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDuck PopFanDuck y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¡Ay, Zawa! ¿Qué haces aquí, hermano? Deberías estar en la reunión de profesores. ¡Mai! Déjame en paz. Necesito ver algo para coordinar mañana las clases. Oye, no te preocupes por tus estudiantes. De seguro será fácil. Ah, fácil. ¿Crees que es fácil de que un villano esté detrás de uno de los tuchos? La verdad, no. Sé que mi dorilla es... ...del que está detrás, ya que él tiene el One for All, pero... ¡Vamos! ¡Aliviánate un poco, hermano! ¡No pasa nada! ¡Ay! Mike, simplemente déjame pensar. Oye, ¿acaso no te gustaría divertirte como lo hacíamos en los viejos tiempos? Los viejos tiempos ya no están. Eso ya ni siquiera vive dentro de mi memoria. Lo dices por él, ¿verdad? Sí, pero... ...ya no tenemos nada más que hacer ni pensar. ¡Ay! Mike, simplemente... ...no hablo de eso. Hablo de... ...cuando tú y yo estábamos... ...en la misma onda. ¿A qué te refieres con la misma onda? Vas a ser el que lo olvidaste. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo olvidaste por completo. En serio, Aizawa. No sé qué te ocurrió. ¿Crees que es fácil después de eso? La verdad, no. Pero... Vamos, hermano. Aunque la verdad... ...todo hubiera sido mejor si le decíamos... ...si se lo decíamos. No me hagas recordar. ¡Ay, Aizawa! Mike, estoy ocupado. Tengo que revisar... ...dónde será la próxima misión mañana. Ni siquiera le he dicho nada a Shirakumo. No te preocupes por él. Debe de estar descansando en el patio. Hoy fue un entrenamiento demasiado difícil. Ah, ni que lo digas. Simplemente quiero descansar un poco y... ...estar en paz conmigo mismo. Oye, y... ...no es por nada, pero... ...¿cuándo se lo vamos a decir? Aún no lo sé. Tal vez... ...no reaccione de... ...de una buena manera. Ahora no tengo tiempo para esto y... ...y en serio estoy... ...demasiado cansado. Tal vez podamos quitarnos el estrés ambos. Mike, no. Aquí no. Estamos dentro del aula de clase. ¿Y eso qué? Tengo la llave. ¿Cómo carajos conseguiste la llave? ¿Eso importa ahora? Claro que importa porque... ...nos podría... ...ver un profesor y... ...¿quién sabe qué haría? Y no quiero ser expulsado. Vamos... ...eso es lo de menos. ¿Sabes qué? Amo estar contigo en ese tipo de situaciones. Vamos, Mike. Simplemente olvídalo. Esto no puede ser. Esto es muy raro. Vamos, ¿de qué hablas de raro? Simplemente... ...nos queremos y la gente... ...no lo acepta. ¿Qué diablos pasa? Nada. Es algo que ambos... ...queremos. Y sé que... ...tú mismo lo sabes. Bien. Déjame pensar... ...¿qué haremos... ...para decirle... ...a Shirakumo... ...sin que vaya a pensar algo... ...más extraño de lo que es? ¿Y a qué te refieres con extraño? Esto no es nada extraño. En serio, a veces te vuelves aburrido, viejo. No soy aburrido. Simplemente trato de ser lo más coherente posible. Aizawa... ...sabes que... ...yo en serio... ...te amo. Y que... ...quiero estar contigo. Así que... ...simplemente porque no lo dejamos ser. Porque no simplemente somos nosotros. Al diablo en la academia. Al diablo todo. Seamos héroes homosexuales. Ja, ja, ja. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? También... ...siento algo por ti. ¿Debería de decirlo? Lo que quieras. Sé quién eres. Y sé que gustas de mí... ...tanto como... ...me gustas. Así que no tengo problema con eso. Pero el único problema que tengo es que... ...no seas capaz de decirle a nadie lo que sucede entre los dos. ¿Acaso tú ya hablaste? ¿Acaso... ...abriste tu boca... ...y le dijiste con un parlante a todos... ...y ni siquiera me enteré? No, no soy así. Si tú quieres guardar la discreción... ...yo lo haré. Así que no debes de preocuparte. Está bien. Por ahora... ...simplemente respeta mi posición... ...en que aún no estoy preparado para decirlo. Algún día lo estarás. Tal vez... ...si no se lo decimos... ...a Shirakumo hoy... ...mañana en la misión. No sé. Aunque creo que todo va a salir excelente como siempre. Pero prefiero decirle las cosas de una maldita vez. Mike... ...por favor... ...no quiero hablar más del tema. Simplemente... ...olvídalo. Es todo. Esto se quedará entre nosotros durante un tiempo hasta que... ...tenga mi cabeza fresca y... ...se me pegue en gana también decirlo. Ah, está bien. A veces... ...eres aburrido, pero así te quiero. Ah, Shirakumo... ...tengo que decirle la verdad, pero... ...no sé. Simplemente... ...hay que decirla. Él es demasiado abierto. Es lo de menos. A veces me siento... ...con tanta carga encima y... ...y no sé qué hacer. Es simple, Aizawa. Solamente cree en mí. Yo siempre te apoyaré. Y estaré para... ...cargarte cuando te caigas. Y haré que vuelvas a la normalidad. ¿Lo entendiste, cariño? Ahora recuerdas lo que pasó a Aizawa. Ni él lo recuerdo perfectamente, pero simplemente... ...olvida el tema. No me importa. Debimos decirle a Shirakumo a ese día... ...que tú y yo nos amábamos. Ya no importa. Tú y yo ya no somos nada. Ya no siento nada por ti. Y... Ya, olvídalo, Mike. ¿Estás seguro de que... ...ya no sientes nada por mí? Estoy completamente seguro. Y si me disculpas, tengo que ir a una reunión... ...para poder recoger a Eri. Yo no creo a eso, Aizawa. Sé que... ...aún en ese corazón profundo que tanto escondes... ...aún me amas. Basta. Mike. ¿Sabes qué? ¿Te gusta esto, Aizawa? ¿Sabes? ...que aún... ...no puedes vivir sin mí. Vamos. Ya. Déjalo. Eso demuestra todo, Aizawa. Pero bien. Si quieres seguir... ...ocultando lo que sientes como... ...toda tu maldita vida lo hiciste... ...hazlo. Tampoco diré nada. No soy de esos. Mike. Eso simplemente fue... ...recuerdo de padre. Preparatoria. Fue un recuerdo de preparatoria. Olvídalo. Todo esto... ...se acabó. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.